¿Qué es el proyecto? Bueno, la dotación de infraestructura ya se la voy a detallar, pero antes que eso quisiera leerles el resumen del proyecto, cuál es la motivación principal y cuáles son las primeras ventajas para... No, no te preocupes. ¿Todo bien? Gracias. Y las primeras características del proyecto como para que todos tengan bien claro qué es lo que se piensa para el espacio del Parque Deportivo Los Tilos. ¿Ya? El proyecto de Parque Deportivo Los Tilos está diseñado como un equipamiento menor, es decir, que está diseñado para hasta mil personas, ¿ya? Para la Asociación de Fútbol Histórica de Arrenca, que tiene como objetivo dotar de infraestructura deportiva al recinto, principalmente con dos canchas de fútbol de pacto sintético, con camarinos respectivos, dotación administrativa e infraestructura comercial a escala vecinal para el funcionamiento y atractivo del parque. Además, contará con otras estrategias urbanas y arquitectónicas, las cuales pretenden darle vigencia continua al recinto. Por ende, está ideado para permitir la combinación de actividades recreativas, deportivas y comerciales simultáneamente, ofreciendo a los socios un espacio inigualable para el disfrute del aire libre, junto a los vecinos y familiares que quieran participar de este parque, fomentando el lazo del deporte con la comunicación vecinal y la sociabilización de los actores involucrados. Ubicado en estas 2,2 hectáreas, como les decía, los 9.000 metros cuadrados de superficie, que es decir, de las dos canchas, 4.500 metros cuadrados cada una, en total tienen parámetros técnicos para poder ser certificados con parámetros FIFA, ha sido diseñada para innovar, ya que una de sus principales características es contar con un sistema de amortiguación superficial, denominado técnicamente Chocpad, y con una mantención innovadora en corcho en lugar de caucho. Esto último permitirá un mejoramiento para la salud de las articulaciones y vías respiratorias de los deportistas y niños que utilicen la cancha, al ser un elemento que es naturalmente biodegradable. Además generará un 30% menos de sensación térmica de la superficie y una vida útil al doble de lo acostumbrado, generando un proyecto de altos estándares técnicos y más amigable con el medio ambiente. La ubicación del proyecto, que se encuentra entre la calle Los Tilos y la avenida Apóstol Santiago, ofrece a los vecinos aledaños del proyecto un paso interior en donde continuamente serán bienvenidos, ya que permitirá el acceso de un camino peatonal que acortará la distancia entre barrios, ofreciendo pequeños puestos comerciales que reactivarán la economía local. Además contará con seis tipos de plazas, que estarán compuestos por zonas para comidas, otro para juegos infantiles y máquinas de ejercicio en medio de las frondosas áreas verdes proyectadas. Dentro del recorrido de la ruta accesible universal, existirán agradables zonas sombreadas para poder observar los partidos de fútbol o para descansar del paseo en el parque. También se podrá acceder con excelente vista para ver las dependencias del recinto y todas las actividades simultáneas en las terrazas sobre los camarines, siendo este último uno de los espacios más innovadores del proyecto. El circuito contará con un muro vertical para escalada para los más avesados en los deportes. Como otro elemento arquitectónico para la utilización del espacio exterior, se brindará la infraestructura principal de un patio techado multiuso, el cual permitirá actividades sociales como talleres de baile o de otro tipo para inclusión de áreas de la cultura y las artes, cumpliendo cabalmente con la idea moderna de un parque deportivo con dignidad. Bueno, quisiera comentarles en qué se traduce este argumento del proyecto. El proyecto en sí va a utilizar la superficie de los camarines y la zona administrativa para poder, en la parte de arriba, en vez de tener una techumbre, se va a utilizar para tener, al igual como lo haría en un estadio, una gradería y poder ver desde arriba los partidos y así disfrutar de la vista que va a tener el parque. Una de las gracias que tiene también el proyecto es que va a estar rodeado por una circulación que va a tener carácter de acceso universal. ¿Qué significa eso? Que tiene ciertas disposiciones constructivas, o sea, tiene materialmente una huella en la cual, por ejemplo, se ocupa de un tipo de baldosa especial para poder cumplir con los parámetros de alerta o de acceso continuo. Que es seguir avanzando para una persona que sea no vidente o que tenga problemas de desplazamiento. Al igual que van a poder concretar el acceso a todos los lugares del proyecto. Es decir, cualquier persona va a poder desplazarse por dentro del parque, pero también el parque contempla tres puntos de seguridad, que son las casetas de guardia. Tiene locales pareados. Estos locales pareados están pensados en ser ubicados en una zona específica para poder generar un paso entre los accesos, entre una puerta y otra y que se ubiquen estos pequeños kioscos y que así ustedes internamente cuando ya declaren la normativa interna de funcionamiento del proyecto que eso también es parte de la tarea que yo les tengo que encomendar a ustedes como asociación tienen que encontrar la coordinación para que exista, no sé, un coordinador de las canchas un coordinador de las áreas públicas, porque esto no es solamente construirlo sino que hay que organizar, entre comillas, como una empresa lo haría pero con los roles, con las funciones específicas para que así el proyecto funcione como se diseñó, ¿cierto? Les cuento también que la distribución de agua va a estar ubicada de manera subterránea el proyecto va a contar con una dotación en el caso de que obviamente corresponda al uso si es que existe algún tipo, no sé, de emergencia, un corte luz debe tener sus propios generadores de electricidad también por el tema de la carga y la capacidad que tienen los postes de iluminación que son obviamente de 15 metros y que tienen que iluminar cuando las canchas se estén utilizando otro de los parámetros de diseño que se consideraron para el proyecto fue considerar esta pequeña zona al otro lado con las plazas donde van a haber juegos, van a haber unos pequeños radieres es decir, unos pavimentos donde se van a poder ubicar 5 food trucks o carritos de comida para que en el fondo también se pueda generar esto de atraer al público y usted internamente también tener esa disposición de poder generar una economía a escala de barrio por ende, el proyecto piensa en el atractivo deportivo en el atractivo de paseo para que el parque siempre tenga una vigencia que siempre tenga un uso por otro lado, creo que con esto termino si es que no hay más preguntas les voy a comentar algo específicamente respecto al diseño de los camarines en primera instancia se define que el uso de las camarines deberá contener 4 recintos específicos para uso simultáneo de ambas canchas como hay 2 canchas hay 4 camarines que tienen mayor capacidad en esta pila de 4 camarines también se van a ubicar 2 camarines inclusivos que van a estar externos porque por temas de uso y de apoyo podrá ser utilizado de manera independiente al sexo de la persona que esté utilizando el camarín o de las personas que estén ocupando los otros camarines ¿se entiende? ya por ende, se crearon estos 4 espacios con las mismas características para que básicamente cada equipo de 11 jugadores al menos tenga un espacio de entretenimiento y concentración independiente ya cada camarín tendrá 6 duchas 4 lavamanos empotraron muebles con superficie de terminación de granito 2 WC con dispositivos etc. además se considerará una dotación de casilleros para cada recinto jugadores camaradas entrenadores árbitros entre otros como medida igualitaria de género se deja incorporado un par de camarines inclusive aparte ya que permite su uso con asistencia de una persona de sexo contrario sin crear conflicto en el resto de los camarines entendiendo también que el uso de estos otros 4 camarines no es obligatorio a cada sexo sino que los equipos que tengan la coordinación para usarlo generarán la condición en la cual serán destinados dependiendo a quien juegue a eso me refiero que lo que les quería contar es que si bien claro uno podría decir tengo 2 canchas y tengo 4 camarines pero justamente por normativa a los camarines no se les exige denominarlos si son para hombres o para mujeres los baños entonces hay que pensar que obviamente hay ligas deportivas masculinas y femeninas que también van a poder utilizar el recinto entonces por eso es importante tener un coordinador para que en el momento en que jueguen se les asignen los camarines ¿se entiende? bueno eso en específico respecto al tema de las superficies de corcho si bien claro es una tecnología nueva y yo quise innovar con respecto a esto el caucho que al respirarlo provoca a lo largo provoca cáncer en la vía respiratoria y también el tema de la amortiguación igual de repente falla bastante por eso hay que hacerle mucha mantención entonces vi que a nivel de país hay tres otros estadios que ya se inauguraron con esta tecnología que es del corcho esto permitirá un uso más prolongado respecto a la a la mantención de la superficie obviamente es un material nuevo se está innovando entonces hay que considerar que se debe se debe desarrollar también en la ejecución de la obra por especialista entonces eso también es importante que ustedes sepan que no no cualquiera les va a llegar a instalar cualquier material sino que es un tema que aspira también a tener mayores grados de profesionalismo ya que también se puede certificar por la misma FIFA para tener los parámetros al tener un área de juego que cumple con los parámetros profesionales ya y bueno en general eso no sé si alguien tendrá alguna consulta no que bueno démosle un aplauso al Eduardo sí al tiro presidente dame un segundo le vamos a dar su pregunta enseguida pero ojalá aquellos que tienen más acceso a la tecnología compartan con las personas para que vean la obra de arquitectura que es el proyecto que no es menor y Eduardo es el que ha hecho esta obra después obviamente viene todo un trabajo pero sin embargo había que poner en el papel esto y este ha sido el individuo que lo gestó presidente bueno la gente sí sí ya les voy a explicar que bueno que me consultó del estacionamiento este proyecto no está considerado como para que no sé el funcionamiento en lo principal sea el tema vehicular el proyecto está pensado como un parque y los parques de por sí ya tienen que tener un carácter peatonal lo que sí por normativa y por un tema de acceso universal a un costado de los camarines va a tener dos estacionamientos que van a tener las medidas que pide la normativa y todo eso para poder utilizarlo en el caso debido ya sea de emergencia o tenga que ingresar una ambulancia pero el espacio que se proyectó que es un hormigón en el sector donde va a estar el estacionamiento lo ideal es que sea pero lo más agotado posible porque no es bueno que esté circulando en el parque un vehículo a cada rato lo que sí yo les comento al tiro que yo tuve que diseñar alrededor de las canchas una circulación especial para que puedan pasar camiones de carga o de reparación para los para los postes de iluminación entonces esos vehículos que también pesan o que a lo largo del tiempo pesen mucho van a destruir entre comillas un pavimento cualquiera entonces este pavimento que está diseñado está reforzado con mallas ACMA que es como se diseña un pavimento para estacionamiento tiene las características de poder recibir autos pero no está pensado porque un parque tiene este carácter más peatonal y por seguridad como van a ver niños lo ideal es que cuando llegase a ingresar a cualquier auto a los estacionamientos eso sea coordinado visado autorizado por la misma administración y yo les cuento inmediatamente el proyecto tiene tres accesos principales los dos accesos principales que están por la calle Los Tilos están separados uno que va a tener el acceso vehicular directo y que se van a poder colocar hacia la zona de los camarines para estacionar el auto y el central que va a estar como al medio de las dos canchas tiene el acceso principal peatonal con dos portones grandes en los cuales se va a poder completar esta circulación justamente por donde pasan las plazas y hacia la calle de la avenida Apóstol Santiago va a estar la otra salida peatonal que va a ser de un flujo menor de un portón en sí pero ese es el tema con el tema de los estacionamientos si bien son seis proyectados hay 84 estacionamientos para bicicletas ya es importante que la gente yo sé que va a llegar mucha gente del sector y mucha gente se va a querer desplazar o estacionar o de cierta manera trasladar y lo más importante sería que la gente sepa desde ya que va a poder llegar con su bicicleta y se va a poder quedar tranquilo porque en el fondo este proyecto tiene una seguridad interior que está pensada desde ya en funcionar siempre con las tres casetas de guardia con los tres guardias entonces hay un tema detrás la memoria descriptiva del proyecto que explica todo en cuanto a parámetros técnicos se lo voy a compartir a Oscar para que así Oscar también se los pueda compartir usted y puedan leer las 45 páginas tranquilamente en su casa ya eso gracias otra cosa importante Janet me gustaría saber ¿cuánto tiempo se va a demorar esto en que no sea la promoción y la municipalidad? ya mira el trámite en sí el expediente del proyecto se ingresó hoy día ya obviamente hay que esperar de parte de la dirección de obra una confirmación respecto al cumplimiento de todas las cosas que se solicitan esto corresponde a que en 15 días más ya uno debería tener el primer aproximamiento para que yo como el arquitecto me contacte con el revisor y el revisor me haga saber a mí cuáles son las principales observaciones ya bueno yo les cuento además que el proyecto se ingresó con una revisión externa particular de arquitectos de primera categoría los cuales yo obviamente como como profesional los contrato a ellos para que el expediente que yo estoy ingresando corra más rápido ya de por sí ya tenemos esa ventaja que viene con un certificado con un informe favorable es decir que por parte de ellos como revisores particulares que se tienen que como señir a la ley tienen que cumplir con informarle la dirección de obra de que el proyecto que yo ingresé cumple con todos los parámetros normativos de la ley que es la ley general de ordenanza y urbanismo y eso es así eso ya se ingresó con ese informe favorable entonces después de esos 15 días yo voy a tener un cierto periodo que va a establecer el mismo revisor para que yo pueda subsanar las observaciones es decir corregir la observación entonces dependiendo de la magnitud de las observaciones yo lo podría entregar en el plazo que ellos me solicitan o en menor tiempo para tener las primeras observaciones